¡Sin prisa, pero sin pausa, sin prisa! Si estamos listos allá en cabina, podemos poner por favor... Ahí viene, con audio. En esta industria petrolera, tenemos entranzas de paulidez, inglesas, cortezas, en beneficio de todos los mexicanos. Nuestros pasajeros de extranjeras explotaron el oro negro en Probeza Corte, y nos metimos mediante el pacto a comunidades indígenas y canceinas, para convertirnos en tierras de campos petroleros. Crearon ejércitos privados por el poder con el peor del justicio. No respetaban los derechos de los trabajadores, ni las leyes, ni a las autoridades mexicanas. El general Caruana decidió defender la soberanía nacional, y devolvió el manejo del control del petróleo y el gas a la nación. Las empresas extranjeras auguraron el fracaso de México, pero desde entonces, petróleos mexicanos, y el petróleo y el gas a la nación. Hoy en día, el petróleo y el gas a la nación de la economía mundial. Apenas 20 países en el mundo cuentan con este recurso, y como los reservas. ... 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 La economía del territorio es el mercado y del control de la cultura de la ciudad. Además, hasta que no hay un gobierno federal, así que también nos ponen el ejemplo para la actividad tecnológica a cabo un día todos los siguientes decido locales. ¿Hay un gobierno federal para normalizar su propiedad? La mamá para la sociedad, no se posen a que la defunción de los productos petrolera delante el descontrollo del mar. Están en el sumar de la corrente de nuestra realidad, en el sumarazo, la fuerza de leo, la obra de su cuerpo y la desinformación de la vida de su país y de su cuerpo. Tampoco con una bestia de inconsciente. Antes de aprobar la reforma energética, aprobamos la reforma de la policía y el presidente de la fuerza 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 de la fuerza. Gracias. 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 Gracias.